Estos trabajadores de la Defensoría del Consumidor orientan a los ciudadanos para que no se dejen engañar con falsas ofertas este fin de año. Estas personas adquieren el conocimiento necesario para que los grandes distribuidores de las empresas no abusen del consumidor final. Yo veo excelente porque están informando a las personas cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones al momento de adquirir un nuevo producto. El trabajo de esa institución no ha parado en todo el 2018. Según sus datos, fueron atendidas más de 78 mil personas por diversas denuncias y se recuperaron 8.7 millones de dólares a favor de los consumidores. Es una cifra récord, es la mayor en la historia de la Defensoría del Consumidor y este es el resultado de la confianza de los usuarios que han depositado en esta institución. La Defensoría resaltó la imposición de multas por un monto que asciende al millón de dólares. A 255 proveedores, entre los cuales sobresalen los sectores de telecomunicaciones y sector financiero, los cuales han sido multados por temas relacionados a prácticas abusivas. En este año también capacitó a 12.700 personas. Las autoridades esperan que si usted ha sido víctima de alguna práctica abusiva a la hora de comprar algún producto o servicio, denuncie ante la Defensoría del Consumidor.